Dígame su nombre. Mi nombre es Domingo Jesús Lebrón. Vivo frente al hospital. Casa propia mía. Y por aquí no se aguanta la delincuencia, no se aguanta nada. En mi casa se han metido dos o tres veces. A robar. Sí, señor. Las lámparas del hospital estaban puestas. Y un señor que se llama Caraballo. El director provincial. Sí, señor. De Tamayo. Mandó a Duarte el electricista de ahí y se las llevó. Por eso no hay luz aquí en este sector. Afuera de la dirección provincial. Sí, señor. Él mismo. Responsablemente yo. Lo está denunciando. Sí, señor. Pase lo que pase yo. Macana. Domingo Jesús Lebrón. Entonces ustedes por aquí tienen que estar cerrando sus puertas desde temprano. Porque la oscuridad cae en este entorno. No podemos tener abierta ninguna hora. Pero a partir de la noche es peor. Entonces vamos a hacer un llamado a las autoridades del hospital y a todos los que tienen que ver con la integridad del pueblo. Sí. Que por favor definan esta situación. Ok. Yo estoy disponible para cualquier cosa. Yo aporto para lámpara, aporto para cualquier cosa. Y Caravaggio quitó las lámparas pensando que yo tenía la luz del hospital. Y yo tengo inversor. Ok. Porque tienen un salón. La mujer mía tiene un salón ahí. Y él piensa que yo tengo la luz de ahí. Ok. Pero usted está llamando de que se define esta situación porque esto es un peligro para todos. No, yo no estoy llamando por salón, no estoy llamando por nada. No, no, pero por la integridad de todos. Exacto. Antes, hacen tres días que se les robaron un motor a los muchachos aquí, en esta misma esquina. Una enfermera estuvo aquí también. La agredieron. Sí, señor. Y yo soy responsable de eso porque al primero que llaman es a mí ahí. Sí, porque el que está más cerca. Más cerca. Y ahora por lo menos se me cayó una mata que Pablo Pérez, el doctor, me dijo, Macana, túmbala y tira los ramos a un lado que venimos ahora. No han recogido. No, tuve yo que recogerlo y ponerlo a un lado. Es una pena que esté así el sistema de salud nuestro y menos que sean ellos los que estén provocando que la delincuencia encuentre espacio donde actuar. Gracias, Domingo. Sí. Mi niña no sale de ahí por eso. Por los problemas. Exacto. Gracias, Domingo. Ok.